Música Amigos, nos vamos a esconder, ahorita Aurelia está aquí con su tía del otro lado de la casa y yo me voy a esconder aquí adentro del mueble, ahí, con Dominic Norita está abajo de la cama porque saqué muchas cosas que estaban allá adentro y las puse aquí pero bueno, vamos a hacer el intento, vamos a meternos Dominic y yo ahí y Norita abajo de la cama o si no todos nos metemos ahí a ver si cabemos, ¿no? bueno, vamos a meternos, vamos a acomodarnos ahí viene, ya estamos adentro del mueble espero que Dominic no, no hagas ruido no, no 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 Niño, hace mucho ruido No, no, ahorita está ¿Dónde está? ¿Qué pasa, señorita? Llora, tú qué gordo Tu cara del gordo No, ni modo Dominic hizo mucho ruido Sí, yo a final iba a tomar Primero agua de la cama, pero sí escuché Aquí en el clóset Y dije, ¿están ahí? Quiero salir, quiero salir ¿Qué estás haciendo? Es que tiene mucho polvo Me está dando amor a sus plantitas Yo estoy encuerada Andas fresca con tu playerita Hola, ¿y tú? Hola, ¿y tú? Amigos, les voy a hacer una broma a Abril Voy a llenar de chocomil Bueno, voy a hacer chocomil en un vaso de agua Para que quede aguado Y le voy a cambiar el pañal a Dominic Haciendo creer Que me embarren la mano Y la voy a embarrar a ella A ver cuál es su reacción Se va a enojar Pero pues vamos a ver cuál es su reacción Ya sé qué es lo que voy a hacer mejor Mejor voy a Se lo voy a cambiar Y voy a llenar un pañal De chocomil Y se lo voy a aventar Y se lo voy a hacer Y se lo voy a hacer Qué asco, niño Pues qué comiste ¿Hizo daño el pescado? No, no, ¿por qué hiciste eso? No, ¿qué es lo que hiciste? No, ¿qué es lo que hiciste? Te enojas Es chocolate Tú vas a lavar la cobija Apenas la lave Mira, Dominic Trae el papel para que limpies No, tú límpiame Y limpia la cobija Pues no salió como nosotros creíamos que iba a estar Porque sí se molestó Le cayó mucho en el cabello Porque todavía quedaba Estaba como muy aguada Y chorreó Chorreó la cobija Y pues apenas abrí la cabra de lavar Las almohadas Pero pues bueno Un ratito de diversión No está mal Pero pues sí se molestó Esperemos Ahorita se va a dormir un ratito Esperemos que cuando despierte Pues ya amanezca un poquito Pues ya más de bueno Y no esté enojada De todas maneras Yo voy a subir el video No importa Y que ella vea su reacción Para que vea Cómo lo planeamos Fue así nada más De un ratito para otro Y pues esperamos Que les guste Ya despertó Abril Ya se le pasó Hasta ahora Yo sé Ahorita me habló bien Ahorita la traje aquí Por un panecito español Miren Ahí viene Te le voy a preguntar Si sigue enojada Allá ¿Sigue desenojada? No, ya no Ya no Es que me da el sol En mi cara A verlo para atrás Ya vamos a la casa Y venimos por Pan Español Se llama Pan Español Sí, mira Y está bien rico Acá está Dominic Y Norita está Allá atrás Norita está Está dibujando Y pues sí Abril ya Dice que ya no está enojada Pero pues Va a ver su video Y a ver si le da pena Que la vean Que estaba enojada Y es que está bien feo aquí Porque miren el piso Aquí es Pura Pura terracería Y ahorita saliendo Y ahorita saliendo De aquel lado Pues ya está el piso Normal Amigos Ya es otro día Hoy me van a acompañar A mi trabajo Solamente le voy a pasar Una parte Porque Pues lo que hago No es muy interesante Como para mostrárselos En video A lo que yo me dedico Ya saben Muchos Muchos Ya saben Comerciales De extra Y sí Amigo Para marcas Ahorita les voy a mostrar Para que ustedes Lo vean Ya estoy cansado Es como Se me hizo tarde Por eso vengo Hasta muy agitado Porque veo en el metro Veo en la combi Y ahorita caminando Todavía me falta Tengo que llegar A la plaza Creo que es la plaza Antara Ahí está en la esquina Y ahí nos vamos a reunir Y ahí nos ponemos A trabajar amigos Ahorita les muestro Ahorita ya nada más Traigo lo que es La camisa polo Y la gorra Ahora voy a trabajar De Gio Para la marca De AT&T Ahorita se los muestro El cartel La promoción Pues si les interesa También Y pues vamos para allá Miren Estas son las Bicicletas Que utilizan ellos Ellos son los conductores De las bicicletas Los de este lado Ellos manejan Estas bicicletas Estas son las que llevan La propaganda Y nosotros Somos los que llevamos Estos carteles Los ponemos como mochilas Y esta es la promoción Igual llevamos Esos carteles Esos carteles grandes Allá hay dos Gios más De aquel lado Y acá de este lado Están las compañeras Acá hay otras dos compañeras Y pues así es esto Ya nada más ahorita Esperar a que hagamos Las tomas Y ya nada más Falta media hora No Quince minutos Para podernos ir Y ya estamos listos Acá están los compañeros De las bicis Y acá otros dos De este lado Y el señor De las papitas Bien pues ya amigos Eso es todo La verdad No se hace gran cosa La verdad Solamente estamos esperando Media hora Porque es cuando se hace La toma final Que es la que se la mandan A la marca Y ya terminamos Ahorita voy a ir aquí Al museo Somaya Me parece que se llama Nunca he ido yo La verdad Nunca Todo el mundo Creo que tiene Una foto ahí Menos yo Pero ahorita Vamos a ir a conocerlo No tanto para entrar Sino nada más Para tomarme una foto Desde afuera A ver que tal se ve La verdad Yo no lo conocía Yo me lo imaginaba Más chico Y si está grande Miren aquí hay un carro Vamos a aquel lado A ver Y pues ya miren Aquí estoy Yo me lo imaginaba Diferente La verdad No sé si Creo que es museo No sé si dejan entrar ahorita Vamos a preguntar Si no de esta manera No voy a entrar Porque si no va a llegar tarde Y lo que menos quiero Es agarrar tráfico Ahorita Hacia donde yo voy a ir Porque hacia donde yo voy Hay muchísimo tráfico Y ahorita pues ya es hora de comida Ya es entre 3 de la tarde Entre 3 y 4 de la tarde Ya ven que ahorita Hay muchísimo tráfico Pero ya ahorita Pues nada Vení a tomar unas fotos Y a conocerlo Y pues ya lo vi Bueno se ve padre La verdad no sé Cómo lo habrán hecho La verdad Mi respeto Se ve muy muy padrísimo Pero pues yo creo que ya nos vamos Nos tomamos una foto Y pues nos vamos ¡Suscríbete! 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 Estoy bien cansado ya Acá está Dominic Cuando llego yo no los saludo Porque primero me quito la ropa y me lavo Porque pues yo vengo de fuera Vengo de agarrar cosas sucias Y como para agarrar a los niños No, ahorita primero mejor me lavo Acá está Norita mía No, ahorita primero mejor me lavo